Derechito al vicio, somos RCCine y en esta ocasión vamos a contarte cómo jugar con las cartas de Fortnite que hemos estado consiguiendo a lo largo de este año. Vas a ver que ya tienen 20 cajas coleccionables y que las reglas oficiales de sus creadores, los muchachos, los amiguetes de Flash Gondors, están para jugarse. Están las reglas oficiales en su página, entonces vamos a ver cómo funciona, cómo se juega realmente, porque muchos nos lo preguntaron. Muchos nos dijeron, che, mostrá las cartas, che, decinos cómo se juega. Así que vamos a resolver dudas y a implementar nuestras propias reglas, ¿por qué no? Ahora sí, vayámonos derechito al vicio. Empecemos viendo cuáles son el modo de preparación. Las reglas oficiales del Fortnite dicen que cada jugador debe tener su propio mazo, cada uno debe levantar 7 cartas para empezar su partida. Acá tenemos un mazo, por ejemplo, lo ponemos por acá abajo. Y del otro lado, nuestro oponente tiene otro mazo. Después vamos a ver las cartas que tenemos hasta ahora. Por alguna razón extraña desapareció nuestra caja 20, pero ya la encontraremos. Y bueno, este segmento estaba patrocinado por Alfajores Fulbitos. ¿Vieron que siempre les dijimos que nos patrocina Fulbitos? Bueno, acá tenemos, bueno, Fulbitos de Vaní de River y Fulbitos de Vaní de Boca. También tenés de sabor chocolate, el alfajor más sencillo, más barato y más argentino posible. Pero bueno, dejando eso de lado, cada uno entonces va a tener que tener su propio mazo. Va a arrancar la partida agarrando 7 cartas. 7 cartulis. Che, esperen un segundo, me acabo de dar cuenta de una cosa y es que yo tengo las cartas ordenadas. Sí, así que vamos a mezclar un poco. ¿Por qué decimos, ups, se nos cayó la cámara? Se nos cayó la cámara de la emoción. Pero bueno, de la emoción, sí, de la emoción. Ponele que fue de la emoción. Tenemos que sí o sí, aguarden un instante que acomodamos la cámara, ahí estamos mucho mejor. Tenemos que sí o sí mezclar el mazo porque nosotros teníamos ordenados las herramientas por un lado, los personajes por el otro. Y el chiste es que sí o sí te toquen personajes, bueno, vamos a utilizar las primeras 7 de arriba. Sí o sí te tienen que tocar personajes en tu mano, si no vas a tener una mano muy mala. A ver, nosotros vamos a agarrar entonces nuestras cartas de acá. Vamos a dejar esto a un costadito. Nuestro oponente también va a tener que agarrar 7 cartas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartas. Y dejamos el mazo ahí. Luego de eso, cada uno, cada jugador, va a tener que pelear unas 3 duelos por batalla. Ganará aquel que, na, 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 quien gane 2 de los 3 duelos en cada una de las batallas. Pero acá es de donde se viene lo complicado. El objetivo del juego es tener 15 puntos de energía cada uno en total, y cada uno va a ir perdiendo sus puntos de energía a lo largo que vaya perdiendo las partidas. Pero si cada partida, o sea, si cada batalla cuenta por 3 duelos, vas a tener que tener casi unos 45 duelos. Así que eso ya es mucho tiempo, señores. Eso sabemos que es demasiado. Así que si quieren jugar, les recomendamos que sean 15 batallas, 15 puntitos y nada más. El que primero pierda los 15 puntos, pierde. Si no vas a estar una eternidad y el recreo no dura tanto, señores. Pero bueno, a continuación, vamos a ver, entonces cada uno tiene 7 cartas en sus manos para empezar. Y se juega por turnos. Durante un mismo turno, vamos a agarrar una carta por turno. Nosotros podemos presentar un, ¿cómo se llama? Una carta. Podemos presentar una carta de personaje e irle agregándole una carta o de arma, o de tecnología, o de resistencia, o una especial o una carta de apoyo. Ese tipo de cartas, por ejemplo, acá tenemos nuestra carta, acá al costado tenemos el tipo de soldado. Podemos mezclarlo con alguna carta, a ver, con alguna herramienta de tipo soldado. Acá tenemos una herramienta que es tipo ninja, no nos sirve. Pero, además de las cartas de herramientas que pueden tener el mismo tipo que tu carta de personaje, podés tener estas otras cartas extras. Que son las de tecnología, que aparece acá la llave inglesa en llamas. La de resistencia, que, bueno, no la tenemos acá. Esta de resistencia, que le va a dar puntos de resistencia. Bueno, la tecnología le da puntos de tecnología. Y la de apoyo le da puntos de ataque. Y si no, tené la especial, que te va a cambiar las reglas. Así que, en esta ocasión nosotros podemos utilizar... Na 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 na... Podemos utilizar... Bueno, podemos utilizar este, Bloom, que tiene 700 puntos de tecnología. Y le vamos a agregar este, que le da 990 de puntos de tecnología. A todo esto, tu oponente no sabe que vos tenés este puntaje y estas cartas. Vos le decís, vamos a jugar con tecnología. Y el oponente va a utilizar... A ver, veamos la mano. Alguna carta que tenga mucha tecnología. Y vamos a ver, por ejemplo, que tenemos... Bueno, no tenemos ninguna carta que combine puntajes. O sea, ningún personaje que combine con alguna herramienta. Pero podemos utilizar esta tecnología, que le da 875, a nuestro buen amigo Lebron. Voy a jugar, entonces, con puntaje de tecnología de estas dos. ¿Quién va a ganar? Obviamente gana este, porque tiene mucho más puntos sumándoles este con este. Comparado con este. Pero bueno, no, no creo que le gana este, en realidad. Pero pongámosle que gana este. Entonces, nosotros ya ganamos el primer puntaje. Ya le quitamos un punto de batalla a nuestro oponente. Y ambas cartas van a estar ahí, al costadito. Como descartadas. En el siguiente turno, mi oponente va a agarrar una carta. ¡Oh! Me salió una carta de resistencia. Le da más puntos de resistencia. Y la voy a jugar con Bitjules. Bitjules tiene 730. ¡Oh, no, no! Mejor este. Este tiene 915 de poder. Este tiene 900. Voy a utilizar a Bitjules. Con nuestra carta de Venom. Entonces le digo a mi oponente de resistencia. Porque el que pierde, es el que en el siguiente turno tiene que elegir qué tipo de jugada usar. Pero no puede utilizar el mismo puntaje que utilizó el anterior. En el anterior turno utilizamos tecnología. Así que hoy no podemos, ahora no podemos usar tecnología. Vamos a usar resistencia. A ver. Yo voy a agarrar una carta entonces. Y voy a jugar con mi personaje que tenemos acá a Palito de Pescado. Con resistencia le voy a meter acá a Frenix. Va a sumar bastante. Vamos a ver quién de los dos ganas. Lo que sí podemos decirte es que hay cuatro tipos de cartas. Tenemos cartas, por ejemplo, estas del cofre son las de Trotamundos. Tenés la de Constructor, la de Ninja o la de Soldado. Nuestra querida Jules es una Ninja, por ejemplo. Pero bueno, después tenés las cartas extras. Tecnología, resistencia, apoyo y especial. Pero hay alguna regla extra. Hay alguna regla extra para jugar, además de así que sea fácil. Usar una carta por turno de personaje más una carta de herramienta o especial. Pero si no te llega a tocar cartas en tu mano de personaje. Vamos a ver un ejemplo por acá. Sí, acá tenemos una carta de personaje. Está bastante bien. Pero si acá no tuviésemos más personajes, podemos utilizar esta carta de herramientas. Podemos utilizar la carta de herramientas solamente. El tema es que una carta de herramientas no la podés complementar con cartas de refuerzos. O pongámosle que sí. Pongámosle que sí para que no sea tan aburrido el juego. Entonces acá, por ejemplo, a este en el siguiente turno. Puedo utilizar tecnología y combinarla con esta de tecnología. Pero, ¿qué pasa entonces si no tenés cartas para poner? Si no tenés cartas para poner en ese turno que vos agarraste una cartita. Y que tenés que pelear contra tu oponente. Perdés ese punto. Vamos a ponerle que pones ese punto para no alargar tanto la partida. A ver, ¿qué? ¿Otra regla más? Ay, na, 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 na. Bueno, en realidad no hay más reglas oficiales. Esas son las reglas oficiales realmente. Pero, ¿qué? Entonces vos te vas a preguntar ahora. ¿Qué sucede con el piedra y papel o tijeras que tenés acá arriba? El piedra y papel o tijeras que tenés arriba normalmente en un principio servían para cuando vos tenés dos personajes iguales peleando o con los mismos puntajes quieras desempatar. Pero bueno, si vos agregas en cada uno de los turnos una de estas cartas extras es muy difícil que tengan el mismo puntaje. A menos que en ese turno o en ese modo de juego ustedes digan no se puede poner más de una carta extra por turno o alguna prenda tipo en este duelo ninguno utiliza cartas de herramientas. Y ahí sí, digamos que los dos podrían tener el mismo puntaje y ahí sí podés desempatar con las cartas, con las figuras de piedra, papel o tijeras. Pero si no, tenés una opción que es mucho más fácil, mucho más vaga, mucho más rápida. En caso de que no quieras contar, y te digo, chicos, es importante saber contar porque te agiliza la cabeza enormemente. Vos dirás en la vida real, che, pero te una calculadora es más rápido. Buenísimo, pero cuando quieras saber, ¿por qué es que un avión gigante termina cayendo sobre el mar y no sobre una isla? Vas a necesitar contar. Y bueno, hay cosas más importantes, pero para eso sirven los programas infantiles de estudios. Pero bueno, entonces si no querés contar, podés utilizar directamente piedras, papel o tijeras para jugar con tu amigo rápido. Tipo, eh, vamos a jugar con la carta que tengamos. Eh, ¿quién de los dos gana? Gana nuestra querida Zulz porque es papel. Puff, siguiente turno. Y así, constantemente, con las cartas que tengas. ¿Alguna otra duda quedó? Porque ya creo que hicimos bastante sencillo, bastante rápido cómo jugar al juego de cartas. Pero lo vamos a repetir. En un primer turno, cada uno tiene que tener su propio masito. Vas a tener que levantar entonces 7 cartas. Na, 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 na. Igual que tu oponente. El que arranque va a tener que elegir un puntaje. Y de tu carta de personaje o de herramienta si no tenés un personaje. Y si querés, por turno, podés combinarla con una carta. Acá tenemos una de resistencia. O con alguna arma que tenga el mismo tipo que tu carta. Vos vas a ver cuál te conviene más. Y si una vez con eso, vas a poder decirle al oponente. Bueno, voy a jugar con ataque. Con poder de ataque. Sin que él vea tus dos cartas antes de que las pongas en el campo. Le va a tener que elegir lo mismo. A ver, va a tener que agarrar 7 cartas. Na, 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 na. A ver si nos tocó algún personaje. Ah, no tenemos personajes. Pero podemos jugar con esta herramienta. Solo que esta herramienta no la podemos combinar con... A ver, dije resistencia. No la puedo combinar con resistencia. Na, na, na. Ah, sí. Acá nos dice que sí. Lo puedo combinar con un personaje o con un arma. Así que voy a utilizar el graffiti de banana con este Pico Pop X. Y así le voy a pelear a este. El que pierda por puntaje. Ambos van a estar descartados para el siguiente turno. Pero el que pierda va a perder un punto. Quien llega a los 15 puntos de derrota, pierde definitivamente. Y así es como se juegan las cartas del Fortnite. Las cartas que ya lleva su colección número 20 en el país. En Argentina y en algunos lugares bien cercanos también. Esperamos que este instructivo te haya servido, te haya entretenido, te haya gustado y te haya informado. Somos RSCine y nos vamos derechito al vicio. Nos vas a encontrar en Instagram. Nos vas a encontrar en Facebook como Rando Deadpool Comics o RSCine. Y recuerda siempre dejarnos un like, suscribirte, dejarnos tus comentarios e irte siempre con nosotros derechito al vicio.